Este domingo a las 13 horas llega un especial de La Llapa desde Rosario, provincia de Santa Fe. Te mostramos dos peñas emblemáticas de esta ciudad. Además, baile, gastronomía y muy pero muy buena música. No te lo pierdas, este domingo a las 13 horas por BTV 19.2 de la Televisión Digital Abierta o por todas las plataformas de Surmedio. La Llapa desde Rosario para todo el mundo. La Llapa desde Rosario